Música Para Viva, não vou dizer muito boa tarde para todos vocês que estão sintonizados com o ex-direto, a partir de estudo de 500 sons, nós estamos ali a propósito de lançamento oficial de IP, que chamamos simplesmente No Jorção, ex-IP, IP de grande artista, vamos falar assim de John Alcina, o artista, o produtor, ele que teve essa grande iniciativa de fazer eco-sup para o mundo inteiro, tendo em conta que nós estamos em uma situação que abalha o mundo todo, não vou falar assim de epidemia, coronavírus, e fazer com que nunca puder apresentar um call mais oficial, mais especial, mas não acho problema de como qualquer coisa se passa de uma forma despercebível, não acho problema de como não tenta facilitar a partir do estudo, porque nós estamos em vida de juntar manga seguinte, isso não é que nós também estamos de uma forma reduzida, mas antes de não entrar no estudo, não fazemos tudo o que é necessário, não é que nós estamos em vida de forma também que não permitem que a nós próprios não contaminem o companheiro. Sendo em conta que claro, eu ensino e continuo a fazer esse trabalho de medida possível, eu ensino ex-IP que chama No Jorção, que conta com sete faixas musicales, ex-IP também tem participação de grandes ilustres e músicas de Guiné-Bissau, nós não falamos sim de sacerdotes, nós não falamos de 50 Niggas, nós não falamos de Miss Beatty e nós não falamos também de Arion, ainda que Mick Giro, é o seguinte que participou na S-IP que contou com sete faixas musicales, e agora de uma forma muito especial, nós não vai começar a fazer essa conversa com Young Alcina, Young Alcina, boa tarde irmão. Eu sou um bom tarde irmão, eu não falo uma face, o que é que eu falo aqui? Eu sou um bom tarde, muito feliz, de forma que, não fazem lançamentos, nós não aproveitamos a nossa ocasião para mandar, um imensurto para todo mundo, e para todo o público mesmo, e para todo o game too. E tudo. Exacto. ¿Cuál es el objetivo principal del SIP en el Jorzón? Sí, el Suma Kuobi en el Jorzón es un proyecto que se llama así el Jorzón. El Jorzón es un proyecto más denominado del SIP en el Jorzón. El Jorzón es un proyecto más amplio de SIP en el Jorzón. Los otros artistas prefieren hablar de un mini álbum. Este proyecto tiene el objetivo de pedir oportunidades para jóvenes. Y también para motivar también la generación humana. Señor y parabéns, Guinea Bissau, es un país que tiene más números de jóvenes. Exacto. Y hay más, no está como una escamada de jóvenes. Y también tiene más números de desempregados. Másica significa para jóvenes que sean capaces. El problema es que nunca han dado oportunidades. Másica es como jóvenes que sean capaces de hacer algo. El problema es que nunca han dado oportunidades. Entonces, en este ámbito, un grave SIP es una forma de demostrar también que el camino se va a hacer. Entonces, siempre motiva a los jóvenes para no procurar. Para no procurar. Para no procurar. Para no procurar. Para no evolucionar. Para no llegar alén. Porque tiene que ser el primero en la boca. Porque tiene que seguir en la cabeza. Primero. Para mi. Entonces, para mi. E injusto. Por ejemplo. Para mi. Injusto. Suma que. No velhos están. Suma que ellos están. No más grandes. Están hablando. Están hablando. Jóvenes y. Y futuro. Y. 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 Los jóvenes dicen que no tienen talento, tienen talento, y no faltan solo e-mails. Entonces, los jóvenes tienen que ser jugadores para los más viejos. Para ser árbitros, entrenadores, no necesidad siempre. Nunca no gana de cheiro de nada. Pero la oportunidad a los jóvenes... Los jóvenes pueden hacer nada. ¿Cuándo hablamos de la generación futura? ¿Cuándo hablamos de la energía motora? Es decir, la purificación de la palabra. Sí, la purificación de la palabra. Si, la purificación también es muy bien. Si, la purificación de la palabra. Si hablamos de la purificación de países, Y la purificación de la purificación de la purificación. ¿Cuándo hablamos de la la purificación? ¿Cuándo hablamos de los jóvenes. ¿Cuándo había una forma de que hacen Para los jóvenes, los graves, usan todo el poder, el poder, el saber hacer. Un poco de hacer el zip, un poco de lanzar a la ospa. Para tener una idea, más o menos. Para que podamos tener la noción de que es que es que es preciso, o que es que, tal vez, no olvido hacer para no salir de esta situación. En vez de, en todo momento, no ficar así. Los motores están parados. Los motores están parados. Entonces, sí, sí. Exacto. Bueno, así no había declaración de Ion Alcina, un gran cantor, un gran productor. Nosotros, al respecto de los ímpios que se llamaron a la oración. Y, si más de mora, no había escuchado la primera faixa musical, pero antes de no haber la música, Ion Alcina, nada y canobo. ¿Qué comiste hablando en concreto? Bueno, nada y canobo y primera faixa, y música también. No había escuchado en formato de video, audio oficial que se llamaba. Pero la música que se llamaba. La música que se llamaba a la oración oficial. Exactamente. Entonces, en la época de nuevo, la música que... No hago así como es. No hago análisis dentro de mí, iba a ofrecer mi abuela. Tengo papeles, mi papas también ser mujeres. Las cosas que vivimos, casi no bien vivimos, las mismas cosas, y puede ser en tiempos diferentes o en lugares diferentes o en maneras diferentes, pero está siendo mejor. Porque en el mundo, en el mundo de arroz un día, no estoy en manga de profecias como repetir, porque nada es nuevo en el mundo, cosas repetir. No estoy en tiempos, y puede ser de forma más nueva, o de forma más, como estamos hablando, en la nueva visión. Es una cosa nueva en el mundo. Y puede ser la primera vez, exactamente. Y me motivamos a hacer música en tiempos en el mundo. Pero yo soy el otro, porque las cosas que ocurre a tiempo, no son las cosas, y no son las cosas. Y puede ser de forma más. Y si es un reloj. No está contando ahora. Y a ver, se trancó más, y se convirtió a más. Y aquí mismo cosas son las cosas. Y puede ser de forma más. Los acontecimientos pueden ser de forma diferente. Pero si es medio, si es medio, es medio. Más o menos, sí. Pensaba que era el primer músico que la nona lancia. Y a nona es buena oportunidad de escuchar. Entonces, si por ahora no va a escuchar la primera facha musical que llamó Nada y Canobu, y también que ha cantado para Young Alcina, para todo el boss. Entonces, por ahora, DJ Let's Go, le playen, por favor. Jaqueline. La Fulamimo. La Fulamimo. Esa más fue la oma. Técnica. La Fulamimo. Ya, ya. La Fulamimo. Vamos ver. Mundo que iludim Mundo que iludim Mundo que iludim Mundo que iludim Ami 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 que iludim Yeah yeah Porque nadie que nobu Nadie que nobu Y que tenham si temba de peju Y temba de peju Oh yeah yeah Nadie que nobu Nadie que nobu Y que tenham si temba de peju Y temba de peju Uh 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 Sistema que ta pui na Oce é diferente E que mesmo o sistema que ta limita Manga de mentis Kano pensa em mundo e nobu Yeah I vivi banha manga ni pobu A onza vivi mas se vendi É na chiga fim Dimi na cabana bai Outro que na bis Mundo que gira sumar elogio E mesmo assim Que la cupu ya minada Kailudim Monde vivo monde 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 resusitados Monde guerra monde fome Ageledim Monde pelorte Monde семar elogio No Monde Mundo Kailudim Mundo Kailudim Y tengo bella bello Oh, yeah, yeah Nada es que no hubo Nada, nada es que no hubo Que que tenga hoz y tengo bella bello Que que tenga hoz y tengo bella bello Oh, 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 oh Que que cero, vaya a hoz y cero Que que cero, nabi, cero y que segredo Otro gera samba y otro gera samba Y que gera samba y otro como nabi Mundo pa' sempre permanece Nasa imposición Dudo con nota vivile Y eso repito y son Libas de son Libas de son Nada es que no hubo Nada es que no hubo Nada es que no hubo Solta, sai y caí Sai más y caí Nada es que no hubo Nada es que no hubo Y fue así la presentación De la primera música de Es yipe Operación no stop No hubo papel de segunda Faixa musical Que se llama simplemente Culpado No hubo papel de segunda ¿Qué que comiste a hablar de Calcaretto, Young Alcina Culpado O se da como está a culpa, né? No hubo No hubo más música de culpados No hubo más música de culpados No hubo más música de culpados No hubo más música de un país se siente como no era otro hay que resolvido el problema otra comunidad que resolvido y triste para estar con Moranza para que tenga entendimiento en la voz para que pueda pedir ayuda en otro Moranza para que pueda resolver el problema es muy triste pero no es mi música culpada la culpa es de nosotros exato porque de una forma directa e indirectamente nosotros no estamos involucrados que en realidad es como nosotros que tenemos que resolver que tenemos que tratar antes de un pool porque a través de tomar cuenta pública y hacer con que el manga siguiente de la fuera es el problema de Guinea realmente es la primera imagen inclusive hay alguien que está ahí y me pasa las fechas y no hubo conversas y me dijo que no hablo de país del mundo fuera y así me dijo que la voz que está ahí la voz siempre que más se atinge pero a nosotros es ganar de atingir para que no vivimos la situación y a nosotros jóvenes estamos en la vida con la posición que nos vivimos también es complicado por problemas cuando hay un joven tipo un talento va a descubrir en la gueto publica cenas un papel de comer algo y tener talento y tener talento como una forma de papel en la red social y solo papel de cuestiones políticas o papel de cuestiones políticas pero en otras partes del mundo las que están en la parte del mundo los políticos y políticos porque estas en la fuerza motor para el desarrollo de un país y no puede noir porque es la cultura es la que está llegando de buena imagen por todo el mundo pero lo contrario pero lo que pasa es lo contrario La gente sigue luchando para continuar entendiendo la población de grito de cómo se tiene que dar marcha. A pesar de que no sea. No es de Orson, es de Orson. Exacto. La revolución revolucionaria. Entonces, para ya. Ya, si no no me ha gustado, me gusta el musical. Fue parte. No, no. No, no. 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 Si no te quiera entre nos y no son Si a nos y un son que comande no problemas Que atretene solución A nos y tu adultos A nos y tu adultos Ningún son carteroso A nos y tu adultos 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 Solta no geração, primos que están en diante A nuestro cuerpo y bolso, humanos dirigentes Misty pagó sin ti Comana bomba que está feita de manga de dintes Se moran se sabe a nuestro nascente Se moran se sabe a nuestro nascente Que es confusión, su objetivo y compuchón Opo y no son A nosotros todos y por favor A nosotros todos y por favor Todo mundo culpado Ningún son catedroso A nosotros todos y por favor Ningún son catedroso Ningún son catedroso A nosotros todos y por favor Que no están asumiendo culpas Culpa es de nuestra sora Realmente la culpa es de nosotros Pero la culpa es de una cosa que está corregida No pienso que no corregir Pero si no hay kilos, yo no tengo que vivir, yo no tengo culpa Si hay que dividir, por ejemplo Si no hay que pensar, yo no tengo que vivir Yo no tengo que dividir Si por ejemplo, si hay que hacer problemas, si hay que hacer problemas Si hay que mostrarles a las cosas, si hay que deslizas Si hay que dividir, no dividir No puede ser que es más grande, no puede ser que la culpa es más grande. Que es más menor que más mayor. No tiene parte. No tiene parte. Los dirigentes están culpados. Más de los kilos. No, a nosotros también. No tenemos más de los kilos. Puedes. 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 Y ahora vamos a continuar. Ahora vamos a ver. No Jorzón es propio que nombre de Ipe. ¿Cómo surgió la idea de que no Jorzón es su nombre de Ipe? Bueno, vamos a hablar del objetivo de Ipe. Y para pedir oportunidades para los jóvenes. Y para pedir oportunidades para no Jorzón. Y para motivar no Jorzón. Entonces es música. Y es música que es el tema de este proyecto. ¿Cómo hacer? 50 litros. 50 litros. 50 litros. Sí. ¡Bravo! Entonces. Vamos a llamar a nuestro Jorzón. Para ver. Cosas que lleguen a nosotros. Esto es la naturaleza. Nosotros que estamos ahí. Nosotros que estamos ahí. Entonces. Conozco Miguel de Adicino después. Exactamente. Que nos siguen de la feira. Que nos siguen de la feira. Para ver. Bueno, desde hace mucho tiempo. Desde yo era pequeño. Entonces. Vamos a hablar de nuestros flores. Las flores. Las flores. Las flores. Las flores. No hay como nunca dar oportunidad. Entonces, yo voy también. Si no se siente espera, hay oportunidad también. No quiero decirte para no dar oportunidad, no se siente espera, no se siente no comer, no se siente bien, no comer nada. No hay que ir en contra. Exactamente. No tengo ni idea como que era. No tengo, para cada quien lo hacía, qué bueno era, qué sabía hacer. No tengo razón. No tengo, para cada quien lo hacía, qué sabía hacer. Entonces, mihorita, no estoy dirigiendo a ese lanzamiento de la two. Normalmente, Dios también, que les da, que pasan para la mente. Dó que les da. Y poder que les da. Esa es mi contribución, que tenés para hacer. Entonces, mi estoy para no hacer el mismo. Solo que te da. No puedo tener dinero, no puedo tener que estar en esta condición. Pero he hablado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La Iglesia de Jesucristo 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 Ya, me caí en la vuelta y tengo que estar en la boca Chances en el capítulo de la boca Ya que voy a matar la esperanza, el mundo y viceversa Su esfuerzo no alcanza, apoya en la cabeza Transforma para el mundo, usa para dirección Voy a detrás de ti, si voy a andar con preguiça Veo mi son de cumbrantes de belleza Ya que voy a perder, tengo vista en la nobreza La anda por la cabeza, Dios da todo la fuerza Para trabajar con el tiempo que pasa Si vi como un muerto que no hay nada Me di morir sin fin, nada Ya que voy a perder, tengo una esperanza en la vida La solución, mi pión, mi pión, mi piéte, si no chón Todo lo que es como un sermón, si vivenga y nada es bueno Luta para que nos sienta y nos fúmón Para que nos sienta y nos sienta y nos da montón Vamos buscar solos, vamos buscar solos Si no hay una solución Si beat no beat, man Shut up, shut up, brada Saudades imensas, ya, no tengo un pobín, ya no boda Busca solos, busca solos, busca solos, yeah Si no tengo miedo, me pión, ah, no tengo que darme ganas y nos da monta Yeah ¡Suscríbete al canal! 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 mi vida de todo el partido todos los que trabajan no desistir es un luchador determinación del tiempo es un paso lentamente y seguro para mi va a poner un reto final de esta nueva presentación de IP no Gerson que en realidad en sibirico como la bostana gusta se nos cuenta que es muy bien no se va a concluir brevemente todo está bien vamos a continuar a disfrutar vamos a continuar a disfrutar la última parte musical de esta IP que se llama Salam 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 para todos vos Amén esa es la lengua Salam y en la lengua árabe Salam y en forma de saludación de todo el mundo y en paz está con la bendición y paz del Señor Amar el Señor Amar el Señor es muy bueno es muy bueno para pedir esclarecimiento a mi religión, a mi religión musulmana. Y me hacía para criticar la religión, pero para criticar los seguidores. Y más parte de los dianteiros. En los últimos tiempos, me ha visto la religión musulmana. Y hay una diferencia en los momentos de la suma de ramadán, tabasquí, etc. Hay siempre problemas de datos. Este es un problema que ha nacido muy serio. Dos grupos, imagina, a nosotros todos. Los musulmanes, los islámicos, y la submisión. No se somete como hay un deus. Entonces, no uno, no hace un hígado de llamar. Para no hacer un único, para no poner un único, para ver. Ni aquellos que luchan por esas religiones. Es de ser vida. Y después, para afirmar. Sí, exactamente, para afirmar. Entonces, los musulmanes están bien sabios, así. Entonces, el problema es que... El problema es que... Lo que no estoy ya siempre, está teniendo la diferencia. Otros están de unión. 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 Las dos novenaan. Otros están, es solo, y Azales trata de un lugar. Sí, Es triste, pero si no es un país propio, Guinea-Bissau es un país laico, que es un país que puede decretar el nacimiento de la Iglesia. Y en el papá va a ser el Estado que no te decreta reza y no te decreta el Ramadano cuando viene a conocer. Y en el papá va a perder la originalidad que no antiguo estaba haciendo, Fabiá. Exactamente, Fabiá, ellos están acompañando con quién? Hay un calendario musulmán, entonces están acompañando aquí, están acompañando con cosas naturales, cosas que han creado para limpiar la Iglesia. No están firmando en este tiempo, no espera, no espera, no espera, no espera, no espera, no espera, no espera. Tampoco en este tiempo, pero hoy está siendo un poco difícil. Otros están hablando de sustancias, de pescadores, de lo que no entiendo. Están haciendo un poco triste. A gente también no tiene en cuenta que el tiempo, el que está consiguiendo el día, no va a seguir. Exactamente, entonces de ahí intenta pedir esclarecimiento. Tienen que pedir esclarecimiento para ser claro para nosotros. para que no nos enseñe también, porque no nos vio tener una familia, no nos dorsión, no nos están teniendo una familia, no seguidores, entonces no necesito mostrarles, por lo menos, como que nos va a ir, para ver. Si nos vamos bien, si nos vamos bien, nos vamos a ir educando, porque nos garantimos que hay que hacer esfuerzo. Si nos vamos a tener una buena educación, nos vamos a tener una buena educación, porque nos vamos a ir de acuerdo. Entonces, para que la que mandamos hacer esa música es capaz de criticar más simple, para pedir agradecimiento para los seguidores, y para hacer eso mismo para no unir. No de los sábios, no de aquellos que tienen amor a la religión, se encontrar en los estudios que no somos, porque no nos vamos a seguir como aquí. Está seguido desde hace mucho tiempo. Solo en los últimos años. En los últimos cinco años también no hay algo. Siempre tenemos una gran fazencia y la gente tiene una gran fazencia de la gente. Luego estamos en este momento, en el momento de engajamiento, de él, que se va a ser crector. Y triste, acá. Y triste. Porque normalmente un día solo tendrán de greve. Y de fechas. No se me agrega en la tierra. Es triste, es triste. Si no piensas bien como la religión es... ...que no piensas... ...que no piensas. Si no piensas para el estreno, ...que no entrenan también en junio. ...también deseja un buen ramadano para todo. Exacto. Estoy agradecido. Quiero decirle que es la última fase musical de S.I.P. Noidiorso. DJ, DJ. 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 DJ, DJ, DJ. DJ, DJ. DJ, DJ. Asalá 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 Alain himam Alain ahuhu Filias la ¡Suscríbete! 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 Asalaam! 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 Asalaam Alekoum! Asalaam Memo! Vamos a ver si en última faixa musical de S.I.P. Antes de no retirar, nos vamos conversar un poco con Leon Alcina Es un estudio propio de S.I.P. Cinzentos son Es un estudio propio de S.I.P. Es un estudio propio de S.I.P. No decorrer de este trabajo, ¿no hay ninguna dificultad de hacer este trabajo? Es un trabajo siempre dificultad de hacer este trabajo. Es un trabajo siempre dificultad de hacer este trabajo. Porque el trabajo tiene que atacar. Exacto. En términos de soporte, de apoyo, ¿no? De S.I.P. Todo hacerse sozinho por cuenta propia? Sí. Es un trabajo, ¿no hay una familia que en este大家好. En este partido, ¿no hay una idea? Exactamente. todo lo que quiero hacer desde los cintentos son. Desayamos también la ocasión. Para agradecer a todos ellos, a quienes participen, a quienes participan en el proceso. A quienes participan de mi forma, directo e indirectamente. A la que me lloraba, a la sacerdote. 50 niggas, Cadu Mustace, Arion, Meggiro, Missy Beat, todos los que hicieron parte de este proyecto en la Geração. También le dieron mucho gracias a MP Productions, que es responsable de todas las imágenes, las imágenes que son. Mucho gracias a todos los que hicieron parte de esta ceremonia. También le dieron mucho gracias a todos los que están ligados a este proyecto. Están un poco emocionados. Especialmente. Y para hacer esta faca musical y tener duración más o menos de tanto tiempo para conseguir cumplir esta totalidad? Bueno, la IP me conocía desde el año pasado. Ya estaba en un estudio antes de la producción. La que arrancaba grabar. Pero estaba bien grabando. Otras cosas estaban bien grabando. Pero ya no tuvieron entrevistas. Me explicaron que arrancaba todo de nuevo en janeo. No trabajaba todo el domingo. Y ya. Y ya. Para acabar todo. Para acabar todo. Para... Para duración que lleva, más, en la trabajar. Y ya... Unos 3 meses. 3 meses. Ya. 3 meses. 3 meses. Todo está hecho, IP que contó com aquelas 7 fachas musicales. Que permitió que tienen enorme sucesos a nivel nacional. Y a nivel internacional. y quien comiste tiene acceso a ese ip como aquí como es posible está disponible todo en internet, en youtube, en el canal de Cinzento Son yo puedo hacer todo en la faixa, está todo disponible y no partilhar está también en la sonda patria, está en el cabazo garante y en el portal Guigui y quien también comiste a acompañar la carrera de Alcina paso a paso en Instagram y en Facebook como pueden digitar para conseguir todas las novedades de Alcina para traer para el público en Facebook solo Alcina Cinzento y aparece todo y en Instagram también, en mi casa, en mi casa, en mi casa, en mi casa, en mi casa pero que pueden tener acceso a Instagram Instagram, Facebook, en mi casa y también, en mi casa, en mi casa, también No hablamos de Comasibumis, de contribución a este gran joven, que se desempeña un trabajo enorme, aquello que tenga a ver con la luta para el desarrollo de Guiné-Bissau en el más alto nivel, de contribución, un link con euros, dos euros, tres euros, cuatro euros, un libro, y que acabó tener una medida de posibilidad, por decir que están de entrar en contacto con Ion Alsina, que apoya a este gran joven, que están haciendo un enorme trabajo, tanto para ellos, y también para sus colegas a nivel cultural, lo que tiene que ver con el desarrollo de la cultura de Guiné-Bissau. Yo, Alsina, no me siento poco bien, porque es una situación que abala el mundo todo, no hablamos de la COVID-19 y la pandemia, y cualquier consejo que tengo para dejar para todos los niños, que están acompañándonos en este preciso momento. Bueno, bueno, y tengo recomendaciones, tipo, y para no seguir solo. Quasi todo día, yo creo que estamos perdiendo, todo día. Y para no seguir solo recomendaciones, una que está hablando, para estar lavando con sabón, de Chívia, años antes de no entrar allí, cosas que no hacían. Y me recomiendo también, para vosotros que están en casa, para hacer lo mismo y para mantener también en casa. Y para no mantener todo en casa, si te ayuda a todo, todo es en paz. Creo que para hoy es todo, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias por la manera que está disponible por buen tiempo para acompañarnos. Hasta en este preciso momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos los amigos, de la casa de Centro chino de Carlos Suárez. Gracias, de los Centros de Carlos Suárez. Gracias a ocho, de Manuel Yichunga, quien siempre le hamas. Y también agradecer también Manny Productions, agradecer también Portal Guigui, Son de la Patria, Cabas Garando y todo lo que hacen parte para el proyecto ser una realidad. Y agradecer todo, que no me recuerda todo el nombre, pero agradecer todo el bolso y todo el bolso que nos manda mensaje en este momento, agradecer el bolso de fondo del corazón. Todo el mundo lo haga así, ¿no? Gracias por ver el video.